Sí, gracias, saludos. Reporto desde Grama, desde Bayamo, su capital provincial, Ciudad Monumento Nacional. Me encuentro en el Colegio Electoral Nº 2 de la zona 160 del Consejo Popular Camilo Cienfuegos y tengo a mi lado a Serguéi Abraham Aguilar Espinosa, quien ha ejercido su voto por vez primera. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Fue bastante diferente a lo que estaba acostumbrado porque normalmente, como los pioneros que están ahí, yo simplemente decía votó y fue bastante inclusivo ir a la habitación trasera y por fin dar mi voto. ¿Y qué representa para ti que esta primera experiencia haya sido precisamente con el referendo por el Código de las Familias? Bueno, además de ser un honor, es un placer porque me permite, en cierto modo, de forma indirecta o directa, votar por el futuro de este país. Es algo a lo que todo joven debería aspirar, básicamente. Muchas gracias, Serguéi. Así devuelvo la señal a los estudios centrales. Soy Celia María Reyes Casate, desde Grama, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.